Como corre la brisa sobre un quieto lago y en su silencio parece llevar una canción como aquel pajarillo que recorre los años buscando una rama en que pueda descansar y son así las flores de cualquier jardín que por la mañana el rocío las daña y alzo mis ojos para ver los cielos y en ellos solo veo cuán grande es Dios como arrastra el viento las hojas de un árbol así es la vida el que ha olvidado que en este mundo no se puede vivir sin Jesús y surge esta esperanza de vivir así y en Jesucristo una vida feliz y alzo mis ojos para ver los cielos y en ellos solo veo cuán grande es Dios y alzo mis ojos para ver los cielos y en ellos solo veo cuán grande es Jesús y alzo mis ojos para ver los cielos y alzo mis ojos para ver los cielos